Dice que no le hable a Azul Alzaga, obviamente es broma. Vemos a compañeros con los que no necesariamente concordamos, pero que también están aquí presentes de diferentes medios tradicionales. Y bueno, estamos viendo a diferentes colegas. A ver, tu visión, Nacho, de lo que está pasando. Es el fin de una época, de una era, una era inédita, increíble, de cambio, de muchas cosas que realmente no le hemos podido abrevar, reflexionar, comparar. Porque la verdad es que ha sido muy rápido. Había, decía Otero Paz, hay una cosa que se llama la cuenta larga y la otra la cuenta corta. La cuenta larga, pasan años, décadas y siglos con la edad media y no pasa nada. Y la cuenta corta pasan años, meses, semanas y pasa un chingo de cosas. Y estamos haciendo una cuenta corta. Pasamos seis años y la ves honestamente como una montaña rusa, ¿no? O sea, ya acabó, ya acabó. Pero ha cambiado muchísimo. El hecho de que estemos aquí en Palacio nosotros, tú y yo, Vicente, no recuerdo cuando tú entraste, cómo peleaste, cómo te maltrataron al inicio. Cómo nos apoyaste tú también. Sí, pero en ese momento era un poder dominado por la presa tradicional. Ahorita cómo estamos saliendo, que ganó el reloj, ¿no? Alguien de la presa alternativa. Pues es que ha cambiado muchísimo. Y ya estamos, o sea, eso hay que tenerlo claro. Y así hay muchas cosas. Ya se puso la corbata de Los Cantitos, el buen Nacho. Venga, gracias Nacho. Estamos transmitiendo en vivo y en directo.